Muy bien, gracias por acompañarnos. Ocho de la mañana con tres minutos. Vamos a hablar de un tema interesante en realidad y este avance que están teniendo las universidades en nuestro país, a pesar de que todavía dentro del Congreso de la República se le quiere poner algunas trabas en cuanto a la investigación, que se le está haciendo la SUNEDU, que es la encargada de licenciar a las universidades, universidades que tienen que estar al estándar del trabajo de investigación y educación a los jóvenes. Nos acompaña el Magíster Julio Santisteban Pablo, inventor y docente de ciencias de la computación de la Universidad Católica San Pablo. ¿Por qué nos acompaña el día de hoy? Porque, bueno, esta universidad ha obtenido la primera patente de invención en tecnología en la rama académica, si no me equivoco, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿A qué nos referimos precisamente con estas patentes para que la gente pueda tener un poquito más abierta este tipo de ideas? Bueno, como lo has dicho, es la primera patente de invención a nivel académico en el sur del Perú. Es una cosa bastante interesante, sobre todo para Arequipa. Y es un trabajo que se desarrolla en la Universidad Católica de San Pablo, en el Departamento de Ciencias de la Computación, con colaboración de una alumna del Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. ¿Qué es la patente? Bueno, básicamente cuando nosotros, por ejemplo, en una de sus utilidades podría ser una videoconferencia. Generalmente uno piensa que la videoconferencia es una comunicación directa, pero en realidad esa comunicación tiene que viajar hacia un servidor intermediario. Ese servidor generalmente está en el extranjero. Y eso genera tres problemas. Uno, latencia, porque se tienen que mandar los datos al extranjero y regresar. Dos, un tráfico de datos, porque todo está centralizado. No solo son los arequipeños que usan ese tipo de tecnologías. Todas las personas en el mundo. Entonces se genera un tráfico bastante grande, sobre todo en estos servidores centralizados. Y tercero, seguridad, porque a pesar de que estas empresas que provengan de servicios nos brindan cierto nivel de seguridad, sabemos que empresas como Facebook, Google, están viendo nuestros datos. Entonces no hay una garantía de que estén escuchando nuestras conversaciones. Entonces la patente ha resuelto estos tres problemas. Básicamente crea una comunicación directa entre dos usuarios. Por ejemplo, un usuario entre CAIMA y Mariano Melgar, la comunicación se establece de forma directa, sin la utilización de este servidor intermediario. ¿Y cómo se hace esto? Básicamente en las casas tenemos un equipo que nos ha dado la empresa de telecomunicaciones, que es un router switch modem. Dentro de este equipo existe un programita que se llama NAT. Network address translation, un traductor de direcciones de internet. Direcciones, por ejemplo, en la casa o en las empresas tenemos varias computadoras internas, pero cada una ya tiene una dirección IP. Pero son internas, son privadas, pero solamente se tiene una sola dirección pública. Entonces este equipo hace una traducción de direcciones privadas a públicas. Uno de los problemas que sucede con este NAT es que no permite establecer comunicaciones cuando se establece una comunicación de afuera de la casa o de la empresa. Pero sí permite establecer comunicaciones cuando se inicia la comunicación desde dentro de la empresa o desde la casa. Entonces cuando dos usuarios quieren comunicarse directamente, sale la comunicación, se considera interna, pero para el otro usuario se considera externa. Entonces la bloquea. NAT bloquea esas comunicaciones externas. Lo cual está bien porque nos permite que los hackers no traten de accesar a nuestros servidores. Pero el problema es cuando se quieren comunicar de forma directa. La industria actualmente lo que hace es utilizar un servidor intermediario para que los dos usuarios se comuniquen con ese servidor intermediario y sirva como puente. La propuesta nuestra y la patente lo que hace es modifica el comportamiento y configura esos NATs para que exista una comunicación directa. Es decir, agilizar todo este proceso. ¿Y cuánto ha demorado precisamente realizar todo este tipo de trabajo de investigación por parte de la Universidad Católica de San Pablo? Sí, es cierto. Es un trabajo bastante largo. Más o menos ha demorado alrededor de cinco años, cinco años y medio todo el proceso. ¿Y cuántas personas involucradas en todo esto? Bueno, ha sido primero la universidad que siempre nos ha dado el apoyo. Sobre todo en la parte de investigación, el Departamento de Ciencia y la Computación siempre tenemos el centro de investigación dentro del departamento que nos apoya en toda la logística, laboratorios y demás. Es lo importante, ¿no? Porque si una universidad no tiene el apoyo, y sobre todo un investigador no tiene el apoyo en cuanto a instrumentos, estructura y todo lo que requieran, llevar a cabo este tipo de trabajo de investigación es bastante difícil, casi nulo. Es cierto. O sea, en una universidad tiene que existir no solamente la infraestructura, sino la capacidad de los colegas para que podamos desarrollar nueva tecnología e investigar. Y es el caso de la universidad. En la universidad, sobre todo en Ciencia y la Computación, tenemos una gran cantidad de doctores. Los doctores básicamente hacen investigación en su trabajo doctoral en el extranjero, y es lo que se vive en la universidad, ¿no? Un ambiente de investigación, de colaboración con todos los doctores, y eso promueve la investigación entre los padres, entre los diferentes profesores, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una línea de más de la industria, estuve 10 años en la industria en el extranjero, y cuando me acerco a la universidad ya comienzo a ver la parte de la investigación. Y básicamente me introduzco a la investigación, básicamente porque existe este ambiente de trabajo que nos provee la universidad, ¿no? Y sobre todo, pues, el hecho de que los estudiantes, porque es la finalidad y el fin, pues, de una casa universitaria, ¿no? Generar, pues, estos trabajos de investigación que puedan involucrar a los estudiantes. ¿Cuánto hemos avanzado en cuanto a este sector en Arequipa? Bueno, como lo mencionaste, los alumnos tienen que tener un ambiente de trabajo. Que tienen que contar con los docentes. Con los docentes que tengan la capacidad de investigación. Sobre todo, la nueva ley universitaria remueve la investigación en las tesis, ¿no? Y si no tenemos docentes con una experiencia de investigación, es un poco difícil. Y que es muy importante, ¿no? Porque precisamente se ve, pues, que exista docentes que tengan doctorado, es decir, que hayan tenido, pues, ya un grado académico mucho más elevado, para poder, de alguna u otra forma, realizar este tipo de trabajo, ¿no? Porque sin eso, pues, no tenemos nada. Es cierto. Y no solamente tenerlo, sino también ponerlo en práctica, ¿no? En la universidad, cada año ganamos, como universidad y como departamento de ciencia de la computación, ganamos concursos de investigación financiados por el gobierno, ¿no? Investigación básica, investigación aplicada, en la cual los profesores, pues, ponen en práctica todos sus conocimientos de investigación y de ciencia de la computación, ¿no? Y esto en colaboración con los alumnos, con los tesistas, ¿no? Ajá. ¿Cómo va la aceptación de esta carrera, precisamente, en cuanto al mercado? ¿Existe un mercado? Porque, bueno, ahora hablamos de la tecnología, hablamos de una ciencia, pues, que se está abriendo paso entre los más jóvenes, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, por lo menos acá, ¿no? Hay una generación, pues, que ha quedado todavía media atrasada con el tema de la computación y toda esta tecnología que viene avanzando día a día. Bueno, es algo interesante lo que mencionas. Mira, en el caso de ciencias de la computación, lo que se ha hecho en los últimos 10 años es traer la currícula internacional de ciencias de la computación que lo ha diseñado la ACM, la American Computer Machine, en colaboración con varias instituciones de computación y varias universidades internacionales. O sea, hay un sílabo sin currículo internacional. Eso lo hemos traído acá al Perú, a Arequipa particularmente, y en la universidad lo estamos implementando ya varios años, creo que son ocho años que lo estamos implementando. Eso que nos queda, ¿qué ventajas dan los alumnos? Que puedan competir con alumnos de otras universidades, porque este currículo también se utiliza en Berkeley, Stanford y Harvard. Claro. Es decir, los nivelamos a competencia de otras universidades que están fuera de nuestro país. Exactamente, o sea, tenemos el mismo sílabo, claro, la profundidad de los temas va a depender de cada universidad, pero en la medida de los años estamos profundizando y mejorando. Que le permite al estudiante obviamente poder salir a otros lugares y tener las mismas capacidades que tiene un universitario de otro país, por ejemplo, más adelantado, porque manejamos el mismo sílabo. Exactamente, nosotros por ejemplo tenemos alumnos en Google, alumnos que trabajan desde acá, desde Arequipa, trabajando para Silicon Valley, y vienen las personas del extranjero, a las empresas a contratarlos porque saben el nivel que nuestros alumnos tienen en la carrera de ciencias de la computación, o sea, están compitiendo y tienen la capacidad para competir con otras personas del extranjero. Y ahora que la computación y la tecnología, por lo menos, está utilizada o está siendo utilizada en todos los aspectos, ¿no? Claro. En todos, en realidad, claro. Computación es algo transversal, o sea, está en todas las áreas, y a veces uno se enfoca en una, o trabaja en una área, pues tiene que aprender acerca de las cosas que están ahí para poder aplicarlo, pero podemos movernos a todas las áreas, ¿no? De medicina, salud, leyes, educación, estamos en todas las áreas, ¿no? Muy bien, importante entonces el trabajo. En cuanto a esta patente, ¿cuántas patentes se han logrado obtener hasta el momento? Como te mencionaba, en el sur del Perú solamente hay tres patentes, a nivel académico, la Universidad Católica es la primera que tiene, son patentes de invención, Cerro Verde tiene una patente de invención, así como una empresa de explosivos también lo tiene. En Lima hay una gran cantidad de universidades que tienen varios patentes, estamos hablando de decenas, un par de decenas, en el mejor de los casos, pero al comentarlo esto me da un poco de tristeza, porque estamos ya en el 2019 y en el sur del Perú solamente tenemos dos o tres patentes, entonces estamos bastante retratos, es poquitísimo en comparación a otros países donde las patentes se generan mucho más rápido. Ahora, con el trabajo que se ha dado precisamente a raíz de las UNED, de repente salimos un poco, y esta vigilancia que se está dando a las universidades, podríamos mejorar las cosas porque, bueno, pues sabíamos cómo es que se estaba dando antes, pues no, en muchas casas o universidades que a veces ni siquiera tenían fachada universidad, ¿no? Entonces, esto puede ser favorable para comenzar a generar precisamente más trabajos de investigación, investigación que le ha demorado cinco años, por cierto, para poder tener esta patente, es decir, no la vamos a lograr pues de acá a unos meses, ¿no? Un trabajo de investigación es un trabajo a largo plazo. Es cierto, si no contamos con, uno, la infraestructura física, que es correcta, que debe ser la correcta, la forma de organizarnos, el personal adecuado, con los niveles académicos adecuados que la SUNED está exigiendo, y personal de planta, porque a veces anteriormente pues teníamos profesores por horas, pero ahora tenemos personal de planta con 40 horas investigando muchos de ellos, pues esto brinda un nuevo ambiente de trabajo en las universidades, no solamente en la San Pablo, sino en todas las universidades en las cuales se va a promover la investigación. Una de las cosas importantes en la universidad es investigar. Es lo más importante, ¿no? Es lo más importante, claro, porque... Las universidades pues son las que proponen, ¿no? A ver, sacan, de ahí sacan pues a los pensadores, sacan a los ingenieros, sacan a los arquitectos, y cada uno pues con una visión cada vez mayor o mejorada de lo que se puede o se tiene que hacer. Exactamente, o sea, el origen de la universidad es investigación, luego viene la enseñanza, pero sin la investigación pues no hay universidad. Entonces, toda universidad en el Perú, y es lo que la ley está promoviendo, es la investigación en todas sus áreas. Muy bien, entonces felicidades por este logro, bueno, un trabajo de cinco años que ha involucrado a profesionales, alumnos también, y que esto sirva pues de alguna u otra forma también de competencia, de alguna u otra forma, la competencia es buena, ¿no? Que otras universidades también se pongan las pilas y comiencen pues a generar patentes que puedan solucionar la vida de las personas todavía. Claro. Que eso es lo ideal, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Acompañándonos esta mañana, el Magister Julio Santisteban Pablo, inventor y docente de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo. Nos estuvo acompañando el día de hoy, 8 de la mañana con 16 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!